Música Pasaron nueve meses desde que Eliana Garzio y Sergio Romero le dieron la bienvenida a su tercera hija, Megan y Vi. La pareja, que también tiene a Jazmín, 7, y Chloe, 4, decidió no mostrar la carita de la beba, hasta ahora. Esta semana, Eliana compartió a través de Twitter varias postales de la pequeña, que es divina, cuando no estás muy de acuerdo con que te digan no, escribió la expedet junto a una foto muy divertida de la bebita seria y mirando fijo a cámara. También publicó una imagen de Megan en la cama con una de sus hermanas y otra jugando con su papá. Después del parto, Garzio había explicado por qué decidió llamar a su hija de una forma tan original, me encantó como se veía escrito Megan y Vi, le dijo Eliana en ese momento a Ángel de Brito. No te pierdas las postales más dulces de Megan y Vi. No te pierdas las postales más dulces de Megan y Vi.